Por culpa de ella. Joder. Eso no se dice, aunque lo pienses. Ah, vale. Tú ve terminando y me vas a elegir una. Guau. De una feo te vas a ir igual. Elige una. Por eso mejor. Venga, esta de la justicia, ¿no? Mira, ahí es donde tú quieres llegar. Esta carta siempre representa tu meta. Y tu meta en estos momentos es que seas valorada por tu trabajo real. Por lo que realmente estás proyectando. Además, siempre con un sentido de que te han paralizado y han sacrificado de alguna manera tu carrera sin tú. Tú crees que esto no te lo mereces. Entonces, bueno, pues estás buscando justicia y que se te vea realmente como tú eres. Y te estás proyectando bien. La realidad es que este trabajo nuevo te va a dar el poder ser como tú eres. Por eso aparece desnuda la estrella. Porque uno aparece como realmente. Y además te digo, no disimules nada de lo que tú eres. Ni para bueno ni para más bueno. Porque eso va a hacer que comuniques bien y que te haga ganar dinero. De hecho, te voy a decir una cosa. Tienes un viaje... ¡No, burdele! No, pero aquí tienes un viaje al extranjero. Aquí se proyecta algo en el extranjero. Mucho casi mejor que aquí, ¿eh? Te diré. Sí, sí. Luego... Y además está, está ahí. Por ejemplo, aquí hay un apoyo emocional muy bueno, ¿eh? A nivel... Mucho calor. Porque el sol para mí representa una persona que te apoya mucho, la pareja ideal. Pero además, que negocia contigo, que te ayuda, que te apoya, que te... Es cáncer también. Y además, pues está nada en un momento creativo muy bueno. Yo no puedo dejar de crear. Además, te digo una cosa. Él viene de una situación muy complicada emocional de vida, ¿eh? Porque a este le destrozaron... ¡Hala, que se acabe la canción! Bueno, ahora es... ¡Ay, me encanta! Esto se llama Tarot Evolutivo. De todas maneras, te vas a mover más... 30 segundos. Con este disco te vas a mover mucho. ¿Sí? Me llamo bien.